¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Tremendo momento vivido en las mañanas de Telecinco con Rocío Flores Que digamos ha tenido un rifirrafe con Joaquín Prat Debido a la carta que Antonio David mandó a Olga Para los que no lo sepan, en esa carta había una frase que no ha gustado nada a los carrasquistas Es la de, a ti te sobra lo que otras no tienen y no han tenido nunca Básicamente es una contestación a lo de tú no tienes cono Rocío Flores opinó de esa frase, de la de no tienes cono Y dijo, no sé por qué mi madre dijo esa frase, pero es vergonzosa Y ya va siendo hora de que alguien lo dijera Y ya iba siendo hora de que lo dijera Rocío Flores Yo creo que Rocío Flores está muy cansada y ya se está mojando Lo demostró cuando en nuestra entrevista Antonio David Donde ella no solamente nos apoyó y dijo que la entrevista estuvo muy bien y la recomendó Sino además elogió a su padre y dijo que él tenía el mejor padre que se podía tener Yo creo que con eso ya bastó, ¿no? Pero lo de decir que esa frase de su madre de no tienes cono Básicamente es vergonzosa Yo creo que ya ha dejado bastante clara su opinión, ¿no? Joaquín Prat estaba un poco molesto Y dijo, tu madre ha aportado pruebas muy contundentes sobre la actitud de tu padre Ella lo que dijo es, yo no soy responsable de lo que ha dicho mi madre en el documental Tampoco de que Supervivientes meta la frase dentro del concurso Y tampoco lo soy de que mi padre ahora decida poner esa frase Hay que aceptar que hay una persona que está aquí Y diga donde las dan, las toman Eso sí, a mí no me parece bien sobre el comentario de su padre De Clara Rocío lo que ha sucedido Y no entiendo como hija la frase que dijo mi madre sobre Olga Yo creo que no hay que añadir nada más Vosotros qué pensáis, comentad, opinad Dale like al vídeo y suscribirse Y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!